1.43, el olímpica 104.9. David, realmente cuando una persona no se deja chequear, cuando un espíritu, una persona no, corrección, cuando un espíritu no se deja chequear, que no viene, que no entiende el llamado, no lo acepta, explíquemos un poquito eso a los oyentes. Bueno, por ejemplo, digamos, hay unos, por eso es muy importante el nombre completo, porque ese es el llamado, ¿correcto? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, digamos, de que murió, más o menos hace cuánto, o en fin, automáticamente, energéticamente, codifica con la persona que estamos llamando, ¿listo? Por eso es muy importante la información. Entonces, digámoslo así, hay unos que escuchan perfectamente, que uno lo llama, pero cuando uno pregunta, que si está, entonces dice que sí, pero que no le interesa hablar, por cualquier situación, independientemente de lo que sea, o terminó como molesto con alguien, precisamente puede ser la persona que está preguntando, eso no lo sabe sino él, eso no lo sabe uno. Entonces, no necesariamente es la razón, o simplemente no quiero, no me interesa y se acabó, punto, ya. Y en el otro aspecto, cuando uno no los encuentra, hombre, pues hay muchos factores, muchos factores, están perdidos, están en otro plano, totalmente distinto, no están ni siquiera en este, pero están perdidos por muchas razones. Entonces, hay cosas que son buenos no decir. ¿Por qué? Porque la idea no es generar ni confusión, ni permitir que la gente se envenene, ni mucho menos. Entonces, es mejor guardar silencio, no se encuentra, y punto, ¿correcto? Obviamente, yo sí sé por qué razones, pero es mejor no decirlo. Tengo por aquí a una dama que quiere preguntar por su mamá. Sí. Ella murió hace 20 años. La mamá se llamaba Rosemary Pulgarín Gutiérrez. Rosemary Pulgarín Gutiérrez murió de un infarto. Hace 20 años. Bueno, perfecto. La persona inmediatamente llega, correcto. La persona nos dice que energéticamente está muy bien, esta ya está en el otro plano definitivamente, o sea, que es lo que llamamos nosotros trascender. La persona trascendido ya sin ningún problema y listo. Perfecto. Muy bien. Dice, mi padre murió hace 9 años, fue asesinado con arma de juego. Se llamaba Carlos Alberto Rojas Bustamante. Muchas gracias. Carlos Alberto Rojas Bustamante. Bueno. ¿Hace cuánto? 9 años. 9 años. Bueno, perfecto. Sí, esta es otra persona que entra también perfectamente. Bueno, está tomando su filita para trascender. Está muy atrás, apenas como empezando, pero va en el camino, lo que quiere decir que está muy bien, pues. Una 47, no le impica. Dice, quisiera preguntar por mi mamá. Ella se llamaba Nelsi Tapasco. Murió hace 4 años de cáncer. Bueno. Nelsi Tapasco. Debe ser de Riosucio. Con ese apellido. Bueno. No encuentro a la persona. Bueno. No la encuentro. La llamamos. No aparece doña Nelsi Tapasco. No aparece. No nos llega. Listo. Entonces, dejémosla tranquilita. Muy bien. Dice por acá, David. Fuerzo, buenos días. Quisiera saber sobre mi padre. Él se llamaba Pedro Pablo Arango Rondón. Pedro Pablo Arango Rondón. Sí. Ok. Falleció hace 36 años y se pegó un tiro en la cabeza de forma accidental. Qué vaina hombre. Bueno, sí nos aparece, pero no trasciente. Su energía está aferrada a una situación, a pesar de ser accidental. Bueno, mucha oración por él, en cierto modo, para que le ayuden. Muchas velas blancas, muchos padres de nuestros, para que le ayuden a que se aliviane, en cierto modo, de esta carga. Entendemos que es una situación accidental, pero conlleva a ciertas situaciones que tienen que ver con él. Entonces, mucha oración por él. Y listo. Una cuarenta y ocho. Escuché su Olímpica Medellín. Ciento cuatro punto nueve. Más dice por acá. Hola, buenos días. Quisiera preguntar por mi hermano. Se llamaba Johnny Fernet Agudelo Sánchez. Fue asesinado hace exactamente catorce años. Bueno, Johnny Fernet. Bueno, muy bien. Bueno, sí aparece, pero también está aferrado todavía a este plano. Bueno, la gente se pregunta por qué unos sí y por qué otros no, a pesar del tiempo. Bueno, si, por ejemplo, este muchacho estaba muy joven, vamos a suponer, murió de veinte años, un ejemplo, quiere decir que a la actualidad tuviera treinta y cuatro años, aún así estuviera muy joven todavía. En las líneas de la vida, en el morir, todo tiene una circunstancia, la muerte occidental, una muerte por enfermedad o que se equipe la vida. Son procesos distintos. Entonces, por ejemplo, si el joven este iba a morir a los setenta años, imagínese usted, todavía tiene casi que treinta y cinco años para que divague en este plano. Es cierto que hay algunos que pueden trascender, que se pueden ir en cierto modo, porque posiblemente ellos mismos han hecho un buen proceso de desprenderse en cierto modo y se pueden liberar unos más fáciles que otros. Entonces, bueno, ahí hago la claridad para que de pronto el que quede como confundido por qué unos sí y otros no, esa es la razón. David, ¿por qué esto da tanto dolor de cabeza? Bueno, esto mueve mucha energía. Yo le aseguro que termino aquí, me acuesto y quedo llevado. Yo quisiera que el caso de Johnny Fernet, que el oyente nos confirme si de pronto lo mataron a tiros y fue en la cabeza. ¿Te duele mucho la cabeza? No, 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 no. Me tuve que quitar la gorra, David. ¿De verdad? Ah, por boya. Y estoy sudando, pero frío. Muy bien. ¿Esto es una carga brava? Duro, duro, duro. Esto es una carga que jala muy duro. Uf, imagínese que cuando en cita dicen, yo quiero preguntar por mi padre si trascendió o no. Siempre le digo, déjelo para el final, déjémoslo cuando vamos a terminar. Claro, necesario. Uy, sí. Sí, con razón. Con razón, hermano, porque esto jala mucho. Sí, sí. Bien, es la 1.52. Escuchas, Olímpica Medellín 104.9. Quisiera saber, por mi hermano, falleció el día 10 de diciembre del año pasado. Se llamaba Michael Dylan Cetina. ¿Ese apellido es de dónde, hombre? Cetina, no sé. En el vez que lo escucho. ¿O se equivocó? Bueno, bueno, Michael, bueno, no hace ni siquiera un año pasó el incidente con la persona, con el ser este. Entonces, no lo encuentro, ¿ok? Quiere decir que todavía está ya muy perdidito, muy aferrado a la vida todavía, muy posiblemente al lado de alguien que quiso mucho, en cierto modo, y no lo deja desprenderse todavía. Haga de cuenta que está en la casa todavía, si trabajaba o ahí trabaja, en fin, en cierto modo, pero está muy aferrado a la vida todavía. David, que efectivamente, el caso de... Esto me ha sorprendido. Tiros en la cabeza. Tiros en la cabeza. Qué vaina, vamos. Pero es que, hermano, yo me imaginé... La situación. Yo me imaginé la situación. Y me imaginé que había sido tiros en la cabeza, porque cuando usted lo llamó, yo inmediatamente sentí un dolor de cabeza que me tuve que quitar la gorra. ¡Uf! Y sudando frío. ¡Uf! Entonces me dice que el oyente que sí, efectivamente, lo mataron con tiros en la cabeza. Y usted es muy bueno para tener ese tipo de... Sí, sí, sí. Sí, sí, yo tengo... A mí me llegan unas cosas, hermano. Vea, es más, David, cuando yo veo una persona que mataron y veo... Lo veo extendido en el piso, que tengo la oportunidad de ver las medias y los zapatos, yo me traslado inmediatamente a ese momento cuando él se estaba calzando. Y como que pienso y como que me viene a la mente lo que él estaba pensando, cuando se estaba poniendo las medias y los zapatos. ¡Uf! Tremendo eso. Una habilidad que no tiene cualquiera. Muy sensible, David, para ese tipo de cosas. ¡Bien! Por eso digo yo que esto... Yo no sé usted cómo hace, hermano. Pero esto es bien... Ya la costumbre. Eso es bien bravo. Una cincuenta y cuatro en Olímpica. Ciento cuatro punto nueve. Vamos con más oyentes a esta hora, aquí en Olímpica Medellín. Quiero saber por mi papá... Quiero saber por mi papá, lo mataron hace dieciocho años, se llamaba William Humberto Uñates. William Humberto Uñates. Lo secuestraron y lo mataron. ¡Uy, qué pesado! ¿Hace cuánto? Ya hace dieciocho años. Dieciocho años. Bueno. El cuerpo lo encontrarían, no sabes. No sé. No se sabe, ¿cierto? Pues la persona nos dijo eso. No, no nos dijo eso. Bueno, porque no lo encuentro. Muchas veces, cuando los secuestran, los matan y que a veces los tiran por ahí y que a veces el cuerpo no se puede recuperar, también se pierden. Yo ahí lo veo perdido. Ahora también pudo haber sido que también lo enterraron, hicieron todo su proceso, pero se quedó muy aferrado a muchas cosas aquí y obviamente no ha podido ni soltarse, ni trascender, ni mucho menos. Parce, tengo el aire en dieciséis. Esta cabina está que parece un conhelador. Y tengo un calor, hermano. Tremendo. No, no, no. Bárbaro. Bueno, vamos ya haciendo los últimos. Ya para terminar, aquí en Olímpica Medellín, ciento cuatro punto nueve. Recuerden, tres catorce, cinco ochenta, diez cuarenta y nueve. David, efectivamente, que no lo encontraron. Ah, bueno. Efectivamente. Es una razón. Efectivamente, dice el oyente que no, definitivamente no lo encontraron. Que empezar. Bueno, ¿qué más dice por acá? Yo escucho Olímpica Medellín, ciento cuatro punto nueve. Este mensaje no me llegó completo, entonces no lo puedo leer. ¿Qué más dice acá? Para que esto me cargue. Gracias. Yo les pido un favor muy grande, por favor. Envíenme en el mensaje todo completico. No. Quisiera saber, por mi hermano, falleció el día diez de diciembre del año pasado. Capenitas. Sí, hace muy poquito. Capenitas. Ah, pero este es Michael. Ah, no, este es Michael. Ah, este es Michael. Este ya lo habíamos leído. Ok. Listo. Espérate que este mensaje se me, este mensaje se me repitió. Una cincuenta y siete en Olímpica, ciento cuatro punto nueve. Por aquí se comunica Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Bien. Hola, quiero preguntar por mi hermano John Fernay Ramírez. Hace veintitrés años lo mataron. Gracias. John Fernay Ramírez. John Fernay Ramírez. Bueno, no se encuentra a John Fernay Ramírez. No aparece, se llama, no contesta, no reza al mente. Una cincuenta y siete. Ya para ir terminando estos últimos mensajes, escucha su Olímpica, Medellín, ciento cuatro punto nueve. Hola, quiero felicitaros por el espacio maravilloso. Bueno, quiero saber sobre mi hermano John Freddy Marín Echeverry. Lo asesinaron hace veintinueve años y quisiera saber si ya trascendió John Freddy Marín Echeverry. Bueno, John Freddy sí aparece, ¿correcto? Vamos a tratar de mirar si ya pudo ubicarse en el proceso de trascender. Bueno, no, no. Pero espere pues, ¿verdad? ¿Qué tan interesante es esto? No. Muchas cosas que tiene que resolver. Eso se llama canalizar. Pocas veces entregan una información como esta. Yo no sé qué factores pudo tener la persona negativos que posiblemente requieren de mucho perdón, tal vez, o algo por el estilo. Es importante para la familia que le ayuden mucho en este aspecto, sobre todo en orar por él. En este aspecto es donde hace necesario. Yo siempre he dicho, hay una oración para las almas que están en pena que se llama Oración al Santo Trisagio. Y es muy especial por las almas que están en pena. Para este señor deberían de hacer ese tipo de oración, al menos hacerle unas cuantas, unas cinco, unas siete. En fin, no le olvide, Oración al Santo Trisagio, así se llama. Y se la hacen en nombre de él, en aras de perdonar, de perdonar cosas, en cierto modo. Y listo, a ver si de pronto con eso tiene. Pero que está muy aferrado por una situación que como que le ha embargado con algo, lo tiene muy atado. Dice, mi nombre es Nancy, me gustaría saber por mi papá, que falleció en un accidente de tránsito hace 34 años. Quisiera darme cuenta si de pronto ya trascendió. El nombre de él era José Hernando Cuastumal. O José Hernando Cuastumal. ¿Del Boyacá o qué? No sé. De Boyacá Cuastumal. Al señor no lo encuentro, no me aparece. Ok. Listo. Bueno. David. Ferschito. Te agradezco mucho, hermano, la compañía. Bueno, yo. Siempre. Yo lo dejo porque sé que tiene que levantarse temprano a camellar. Entonces, hermano, Dios lo bendiga, Dios le pague por todo. Bueno, Gertito, vos también, hombre. Feliz amanecer. Igual manera para toda la audiencia. Un abrazo muy grande. Bendiciones. Mañana jueves es el día del Señor de las Misericordias. Para que hagan la novenita. Ojalá también por estos seres que no están en nuestro plano y son nuestros seres, queridos. Ahí está, pues, entonces. Dios me los bendiga. Feliz amanecer para todos. Gracias por la compañía y por la asesoría, por despejar tantas dudas y tantas preguntas durante toda esta noche. Ahí estaba David Granda acompañándonos a esta hora aquí en Olímpica Medellín. Bueno, señores, damas, un placer acompañarlos. Qué dolor de cabeza tan impresionante. Esto realmente es muy, muy fuerte. La dirección es de John Hander García. John Hander García. Él es el que dirige Olímpica en la ciudad de Medellín. Les acompaña Ferchola. ¿Qué tal? Muy buenos días.